Literal, yo creo que un tianguis cuando vas de viaje, no te llama la atención, pero creo que justo aquí en México, si vas a un tianguis, puedes vivir tantas cosas y ver tantas cosas y encontrarte tanta gente, tienes asencia que saben vender, no sé, te lo pasas muy muy padre, ¿sabes? Muy buena familia, nosotros somos Izan y Nerea, somos los sobrinos de Cygnus y Romantic y bueno, ¿quién recuerda esta habitación de nuevo? Y bueno, yo creo que muchos ya sabréis, pero andamos por aquí, por México, otra vez a recordar viejos tiempos y tendréis muchas aventuras por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs porque estamos con nuestros tíos y Mateito que no os podéis perder. Y bueno, tengo muchas ganas de comerme un buen taquito, un buen elote, una buena michelada y de veros y conoceros y de hacernos fotitos por la calle y de pasarla muy bien. Y bueno, hoy vamos a reaccionar a extranjeros van a mercado mexicano y se quedan sin palabras en Querétaro. No sé si está en nuestra ruta o vamos a ir este año, ojalá que sí, pero bueno, vamos a descubrir un poco Querétaro, así que dentro videíto. Y familia, estamos de enhorabuena porque estamos de sorteo por el canal. El primero es súper fácil de participar y van a haber bastantes ganadores, o sea que te puede tocar a ti. Entre hoy y mañana será el último día, 29 de febrero. ¿Qué vamos a sortear? Estamos sorteando una convivencia con nosotros en la Mariposa Monarca, en Angangueo, en unas cabañas que se llaman Cabañas La Palma, que están increíbles, así que no te lo puedes perder. Este mismo fin de semana, del 29 de febrero al 3 de marzo, puedes venir con nosotros a las Cabañas La Palma, que son unas cabañas de madera en medio de la montaña, a disfrutar de la Mariposa Monarca, de las convivencias, de la comida, pasarlo bien, conocernos. Sí, y pues bueno, disfrutar juntitos en unas cabañas preciosas, preciosas, hechas de madera, de tronco, ahí en medio de la naturaleza. Bueno, ¿qué más se puede pedir, la verdad? Yo no dejaría perder esta oportunidad, van a haber cuatro ganadores y solo tenéis que hacer una cosa, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros dos canales de YouTube y en nuestros Instagram. Y también a quienes hacen posible este sorteo, que son Cabañas La Palma, tenéis que ir a seguirles a ellos, a Kenax Turismo, que es la agencia de turismo, y a Luz de Noche, que es el lugar de avistamiento de luciérnagas. Porque por allí también se pueden ver luciérnagas. Iremos también y sortearemos otras cuatro personas que vayan a las cabañas en verano a ver luciérnagas, pero eso será otro sorteo. Así que nos seguís a todos y dejáis un comentario aquí con un hashtag que puede ser Cabañas La Palma, Luz de Noche, con ese hashtag nosotros entenderemos que queréis participar y elegiremos al ganador mañana. Así que bueno, muchísima suerte a todos y a todas y espero conoceros por allá, por el ganguero. ¡Buenos seres extraños! Bueno, seres extraños llega al final de este viaje de Querétaro, ha sido maravilloso. Y hoy tenemos un par de actividades que yo creo que nos van a gustar un montón. La primera es ir al mercadito de El Tepe para comer algo típico de por aquí también. Nunca habíamos ido al mercado de El Tepe, es un mercado muy tradicional de Querétaro y queremos llevaros con nosotros para que vosotros también lo descubráis. Y que os animéis cuando vengáis en vuestra estadía aquí en Querétaro. Exacto. ¿Dónde nos hemos quedado a dormir, amor? Porque esto es maravilloso. Nos hemos alojado en un Airbnb que se llama El Jardín de la Abuela, que os voy a dejar por aquí por la pantalla, la información y también la casita de descripción. Y es un emprendimiento de una pareja mexicana. Llevan las mismas gafas los dos. El Airbnb es enorme, está precioso, está lleno de plantas, bueno, el servicio es increíble. Las camas son cómodísimas. Y si venís de nuestra parte, por favor, decídselo. Sí, decídselo. Y tienen un Instagram también que tenemos que ir a apoyar. Y ahora sí que sí que sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, qué bonito! Es precioso, la verdad. Familia, acabamos de llegar a la estación de tren de Querétaro. ¿Listo es la estación del tren? ¡Ah, ja, ja! ¡Literal! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! Y mira, con los coches antiguos y todo. ¿Has visto estos carritos? ¿Has visto los carritos? ¡Buah! Son súper clásicos. Tiene esa esencia antigua tan bien conservada. Y me encanta la acu de Querétaro, que está en cada una de las forjas de las rejas de ahí. Vamos a enseñaros la madre más decente y nos vamos a ir. ¡Sí! ¡Guau! El mercadito está justo aquí al ladito. Chicos, importante. Hay que buscar el andén 9 y 3 cuartos, porque si no, no llegamos a Hogwarts a tiempo. Por favor. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. En 9 y 3 cuartos. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos, eh! Familia, me han comentado que en estos cochecitos clásicos uno puede pagar y le dan una vuelta... ¡El éxito! No, no es verdad. ...de centro, o sea, sirven para tour. Y están, sobre todo, por el centro. Ahora los tienen aquí un poquito, pues, de exposición y para que la gente se haga fotos. Pero, pues, si quieres, te puedes ir en tour en este vehículo motorizado. ¡Ja, ja, miren! ¿Es tan bonito? ¡Qué fuerte para tour y todo, eh! ¡Este tipo de coches a mí! ¡Este suena... ¡Guau! ¡Muy antiguo, eh! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Qué encanto, eh! ¡Sí! ¡Nos lo hemos perdido, eh! ¡No, que va! ¡No, que va! ¡No, que va! ¡Estaba Chris por ahí gritándome, pero graba, graba! Y yo, pero, ¿qué te piensas? Yo, pero, ¿qué te piensas que estoy haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no he estado grabando, eh! ¡Sí que he estado grabando! Pero, bueno, eh, hemos tenido mucha, mucha suerte. Acabamos de ver pasar el tren. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡En la vía del tren que todavía sigue pasando el tren por ahí! ¡Es verdad! Y a la otra parte, ahí ya lo pone Tepetate, el mercado. Creo que, eh, somos afortunados... ¡Muente anguis! Un domingo con unos amigos. Así que, vénganse. ¡Vamos para allá! Estas líneas, si las continuásemos, llegarían hasta Juan. Y las vías me dan como nostalgia por este tipo de... ¡Esta es larga, eh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues nos comentan nuestros amigos que el tren que acabamos de ver se conoce aquí como la bestia. Es un tren que muchas personas que... vienen desde Latinoamérica e intentan subirse de forma clandestina y demás. También se conoce como el tren de la muerte porque lo utilizan como modo de transporte para pasar a Estados Unidos y a Canadá y a México. También nos han conocido... Creo que es el tren que pasa por Veracruz, por las patronas de Veracruz. Creo que es ese tren. Puede ser. Creo, creo, vamos, estoy casi seguro. Bueno, a ver, Ignacio. Dejadlo por los comentarios, pero yo creo que no me equivoco, eh. No, sí, sí. El tren de la muerte. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eh. A ver, puede haber más trenes. Pero es que no sé dónde está el tren. Pero yo creo que sí que lo llamaban el tren de la muerte. Sí, es que no me acuerdo. Yo creo que sí también, pero... ¿Ves? Vea. Sí, sí, sí que es. Apoyándoles con comida y demás. Es un... No sé, una iniciativa muy bonita. Y... Todos mis respetos, eh. Todos mis respetos. Desde luego. Hola, pequeñaca. Hola. Hola. Cuidado, cariño. Juan Carlos, un besazo. Te queremos mucho. Gracias por visitarme. Y también saldrá en el videíto. Ay, qué ganas de ver a gente así. Es que llevaba el en vivo, mi tío. Familia, estamos ya entrando en el mercado. Nos comentaba por aquí Héctor que es uno de los sitios más económicos donde conseguir fruta. Así que mi paraíso en la tierra. Aquí está. Y ropa y todo en general. Aquí está, exacto. Está grande, ¿eh? Se quedó con el lato de la fruta. Sí. ¿Sabes? Claro. Aquí es donde viene la gente a comprar, ¿no? De aquí, de Querétaro, muchas veces, ¿no? Al mercado, ¿no? Cuánto pan dulce. Y es que ven menos las conchas. Aquí es donde viene la gente. Nosotros fuimos aquí a comprar las conchas. Pero nuestro amigo Héctor viene aquí a comprar porque, pues, bueno, prácticamente todas las familias de Querétaro, es tradición venir al mercado. Y me encanta. Sí, a mí también. Así que tenemos mucha suerte de estar y vosotros también de poder verlo. ¿Esa bolita de queso? ¡No, no, no! Estamos en OneUp, en Querétaro. En el mercado y acaban de decirme saludos a bolita de queso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se los daremos, se los daremos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Un saludo, amigo. De nada. Nos vamos bien. Vamos a hacerlo bien. Gracias. ¡Hala! Hay hasta animalitos. Hay aves aquí. ¿Hay aves? ¡Mira! Literal, yo creo que un tianguis, cuando vas de viaje, no te llama la atención, pero creo que justo aquí en México, si vas a un tianguis, puedes vivir tantas cosas y ver tantas cosas y encontrarte tanta gente. Tiene tanta variedad. Sí, tanta variedad. Pasártelo también, porque encima tienes asencia que saben vender. No sé, te lo pasas muy, muy padre, ¿sabes? Y no llama la atención, pero yo creo que, hombre, todos los que vengáis aquí a México, yo os animo a que vayáis, porque os lo pasareis súper bien, la verdad. ¿Y qué es eso? ¿Pero qué animales son estos? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! Parecen fénix. ¡Paisanes! ¡Mirad cuántos! ¿Ves? ¡Por F! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Ah, la papaya! ¿Eso que pone 40? ¿Eso va al kilo a 40? No, no, que vale 40 precisamente. ¿Se vale 40 la pieza? ¿Sí? Esto en España es carísimo. ¿Pero qué, Carmen? ¿El qué? Yo creo que una pieza te puede costar 6 euros. Sí, sí. ¿Pero cuál? ¡La papaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡No está madura! ¡Exacto! ¡Encima! Esto es gigante, ¿eh? O sea, la pieza es a 40. ¡Vale 2 euros! Aquí tenemos Will Lacoche, que es el hongo del maíz. Porque del maíz se aprovecha absolutamente todo. Todas las partes y en todos sus estados. ¡Exacto! Y, pues bueno, Will Lacoche a mí me encanta en quesadilla. ¡Mmm! ¡Riquísimo! A mí también. Miren, por ahí también tenemos la flor de carabaza. Que las quesadillas con flor de carabaza... ¡Uy, mis quesadillas! ¡Es muy bueno! Yo soy Tim Quesadillas con queso. ¡Olé! Yo también, le iba a decir. Pero es que eso es también lo que he echado de menos. Son los tacos. Los que se hayan echado de menos. Pero el pasto. A ver, me apetece. Con piña. ¡Qué padre, tío! Ha sido volver y empezar a reclamar. O viste con pasto... ¡Madre! O el burrito que nos comimos... Con chinita pibil. ¡Cara qué! ¡Ah! El burrito este que nos comimos en Guanajuato. El burrito en ese... ¡Madre! Por favor, dígame qué tim son ustedes. ¡Quesadillas con queso sin queso! Con queso. Con queso. Para eso se llama... ¡Quesadilla! ¡Mmm, jim! Mira, ahí están haciendo bolsas de comida de perro a granel. Y las preparan al kilo. Ojalá existiese eso en España. Sí, sí, porque me vendió... ¡Ay, no! Yo quiero eso. Oro, plata, acero inoxidable, fruta, comidita de perro... ¡Qué bárbaro! Pan para desayunar. Pero, ¿qué combinación de productos en un metro cuadrado? Aquí tenemos de todo. ¿Ves? Es que... Tiene de todo. Vamos. Una cosita de ahí. Aquí hay de todo. ¡Pelo en la vuelta, señora! ¡Parte delante! ¿Ves? Es que... Yo no tengo nada nada. ¡Uf! ¡Qué buena! Sí, es que andamos... Yo también vendo allá delante. Allá vendo papas, papitas y paputas. Ah, digo, papitas. ¡Ah! ¡Ah! Papas, papitas y pap... ¿Para qué ha venido? ¡Ja! Bien, 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 espinas. Gracias. A esto es a lo que me refiero. ¡Es de agua! ¡Es de agua! Nosotros no podemos usar con aguamiel Probamos de otra forma Es que aparte vas a un tianguis y te vas lleno Porque es que te dan a probar de todos los puestos De todos los puestos te dan a probar Cuando fuimos al de las frutas Madre mía si me hincha fruta Es de verdad Está fuerte, se nota el hecho de que está fermentado Wow, está muy fuerte Tiene un sabor muy peculiar Nunca había probado nada parecido Está fuerte Para mí está muy fuerte Mamma mía, me encanta Estoy en mi casa A ver el chicharrón ese que había que probar ¿Dónde está? Oh, está el chicharrón Me han dicho que es el mejor que hay No somos los únicos, pero sí los mejores A ver Me encanta el chicharrón Que nosotros le llamamos corteza Está rico, eh Está buenísimo A mi madre el chicharrón le encanta Le encanta ¿Qué sería? De España Muy feliz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Madre mía, está a tope, eh Sí, sí, eh Con la música Toma Pásense a saludar, por favor No sean tímidos Vengan Porque nos hace una ilusión terrible Paro, paro Paro Sí Parecen como uvas muy pequeñitas Sí Guau, está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo H en nieve de canadón Me lo estoy comiendo con todo yo, ¿eh? Eh, ajá El palito no es si te lo quieres comer, está perfecto Ah Está muy bueno, me recuerda un poco al arándano ¿Cómo al arándano? Al arándano, dice Al arándano, no Al arándano, no No tan, tan fuerte Mmm Qué blandito Muy rico, eh Muy, muy rico Muy rico Pues a mí también me da un toque a cereza A cereza Mira, pues El arándano y la cereza son totalmente... El sabor es distinto, eh Sí, aunque parece que no, pero es distinto No, no, sí, sí No tiene nada que ver Los mercados son los nuestros A mí me encanta, eh Literalmente O sea, si viviésemos en Querétaro Vendríamos a comprar aquí Sí, yo vendría a comprar aquí Y el porción O sea, es que hay una vidilla Hay un movimiento Sí Y de todo Y de todo Sí Así es Totalmente de acuerdo Acabamos de recorrer de fuera que habéis visto Solo se pone los jueves y los domingos Y ahora lo que vamos a hacer es entrar al propio mercado techadito Por aquí Ah, mira Sí, lo podréis ver, mirad A ver Es que encima son gigantes Ahí, al mercado techadito Y ahí sí que vamos a buscar algo para desayunar Este que te gusta eso Para desayunar Pero nuestro objetivo era desayunar Aunque yo ya con esto... Es mi desayuno, eh, prácticamente Mira, va el bebé Mira, va el bebé Se sube por la rampita A Mateo no, porque si ya no les vale Si me hace muy raro verlos sin Mateo, eh Sí Bueno, y si nosotros Miramos en el plazo Estarán arriba Así que vamos para allá Ostia, recuerda el de San Juan Literal, es que son gigantes, eh Lo que más me explota la mente Es la barbaridad de puestecitos que hay Y literalmente, tú vas a un puestecito Te pides lo que te apetezca Te sientas en una de estas mesitas Y después, si te apetece otra cosa Pues vas a otro sitio Vuelves a irte a la mesa O te lo tomas O... No sé, das vueltecitas por aquí O sea, es... Es como... A tu aire, ¿no? Eso es lo que me gusta de... De aquí en México Cuando comes Es a tu aire Te sientas Disfrutas Te pides todo lo que quieras Y bueno Es que esto es... Una maravilla que lo tengáis aquí Los mercados en México De verdad Son muy distintos A los mercados en España Y los mercados en España Sí, total Ni tan... No sé, son... No son tan valiciosos como aquí Ni tienen ese buen rollo A mí cuando entro a un mercado Me da un buen rollo aquí en México Sí, yo que... Bueno, tú también Habrás ido a mercados de España Unas que son... Claro Unas que son mucho más pequeños Por lo menos Los de nuestra zona A este... Me recuerda al de Barcelona Que era por fuera Y luego te metías... Es que no le he ido, ¿ves? Como que no se fuiste conmigo, cariño Al de Barcelona Y con la mamá Pues no me acuerdo Pero bueno... Madre mía... El de nuestra zona es mucho más pequeño Y hay... Muy poco ambiente, la verdad Aparte que son... A mediodía No están por la tarde No... Solo están por la mañana Sobre las 8 Hasta las 2 del mediodía Sí... Y ya se recogen y se van Sí... Y luego se van... Cada día es en un pueblo Sí... Enfrente... Hoy... Aquí... Mañana... Claro... A 5 kilómetros de aquí Otro a 10 kilómetros... Van haciendo de pueblo en pueblo Sí... España son más calmaditos... No son tan grandes... Exacto... Venden tanta variedad de cosas... La verdad... Un barbacoa... Mira... Anda... Nos van a preparar unos taquitos de barbacoa... Algo... Es verdad... Igual ahora... No... No me antoja... Porque estoy aquí en México... No me antoja... 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 Relájate por bajo... Vale, vale... ¡Qué rizo! ¿Es de... Borrego? Hay de Borrego y de Rezo... Es de Rezo... ¡Ira la coca! ¡Oh, la coca! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se ha llamado? Waffle Segata ¡Oh! Agarra... No sé si será... Mira... Mira... Te digo... A casa Irma... Me recuerda a los waffles... Ah, sí, sí... Pero... Mira... Nosotros... En España... Los waffles... Aquí son cuadrados... ¿Ves? Sí... Pues si esto es así cuadrado... Son gofres... Para nosotros... Sí... Y los waffles... Que los cuadraditos están salidos para afuera... Esos waffles en España... Y estos son gofres... Waffles... Yo no me antoja de nada... La verdad... No sé si me estás hablando... Mira... Para nosotros esto... Son gofres... Vale... Y lo que dice Alex y Carmen del waffles... Sí... Para nosotros es... Lo cuadradito... ¿No ves que está hundido para adentro? Sí... Pues tiene que estar para afuera... Ah... Para eso sería waffles para nosotros... Vale, vale... Claro... Los gtd... A ver... Coyote no me ha explicado tan mal... Es que se dice... Miren... Guafle de nata... Tu waffles... Oh... Menos malo... Ostras... Es verdad... Ya que yo lo pego al bocado... Que es alérgico a la nuez... A ver Karim... Ya probalo... Cuando ya se come mitad... Madre mía... Es verdad... Ah... Creía que iba a estar blandita... Pero es como una galleta... ¿Verdad? Es rica... Aquí tengo en cuenta... ¿Verdad? Ay... Es rica... Es rica... Ahí está saliendo... ¡Ahí está saliendo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué padre, tío! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Ah! ¿Pero qué es lo que hay en el suelo? ¡Ay, Juana! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Es una mascota? ¿Qué? ¡Qué bonita! ¡Qué padre! ¿Qué es? ¿Es una iguana? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Nombre perfecto! ¡Hostia, pero hace iguana! ¡Juancho! ¿Qué haces ahí, amigo? ¡Estás con miles, bebé! ¿De paseo, normalmente? ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Estímida! ¡Increíble! ¡Es que he tenido... ¡Motras gracias! ¡Disculpe, eh! ¡Por molestarla! ¡Pero ostras! ¡Es que acaba de ver! ¡Digo! ¿Qué es esto que hay en el suelo? ¡No me puedo creer que sea la mascota de alguien! ¡Qué bonita era! ¡Qué bonita era! ¡Flipas, eh! ¡Guau! ¡Sorprendente! Y la tenían aquí en el mercadito y ellos comiendo con su puesto un perrito! ¡Gosas que se ven el tepe! ¡Sí, tío! ¡Gosas que se ven el tepe! ¡Increíble! ¡De nuevo me vuelven a hablar en inglés! ¡Jejeje! ¡No, no! ¡Que hablo español! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Sobre todo confunde más a Chris con gringo más que amor ¡Sí! ¡Pero a mí últimamente también me estoy confundiendo mucho con una estranjera! El pelo rubio y todo ¡No sé si sentirme halagado o preocupada! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ah! Yo creo que también voy a pedir una Y que estén tan bien ordenadas me da como placer visual ¡Sí, ¿verdad? ¡Ah! De rosella, ¿no? ¡Ah, no! ¿Costata? ¿Tú quieres una? ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡De vainilla! ¡Ah, claro, si es para Chris! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pero la vainilla natural, la esencia de vainilla natural, sacada de la vainilla, es muy oscura! ¡Sí! ¡Que son transparentes! ¡Sí! Yo he usado esencia de vainilla para hacer postres y todo eso y es oscurita Es tipo marrón muy oscuro A mí la que me gusta es con... Bueno, a ti te gusta de vainilla bourbon La de bourbon es con un poco de alcohol No la he probado No la he probado La has probado, pero no sabes dónde Mmm... Puede ser Eso es lo malo, que a veces te la pones pero se nota Sí Está muy buena Entonces me estoy tomando una... Muy natural Sí, 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 sí Es de vainilla Vainilla pura, afortunado Gracias señor, ¿cuánto es? ¡Mi paletita! ¡Ah! ¡Mi paletita! Es de mango ¡Como no! Es que tiene la pinta de mango ¡Fanática de la fruta! ¡Fanática de la fruta! El Tepetate ha sido uno de los mercados Una bonita experiencia, eh Más nos ha sorprendido Sí, sí, sí Es una visita muy recomendable si venís a Querétaro Y bueno, si te ha gustado que tienen que hacer mi amor Dale like, suscríbete, pásate por aquí por el Tepetate Si estás en Querétaro, ya está pronto a ser extraño Que nos está lloviendo, que nos está lloviendo, mole, mole, mole ¡Corre! Oye, me encanta, me encanta ver, eh, como reaccionar a videitos de, de, como de tianguis Sí Porque encima, eh, cuando venimos la primera vez, es una de las primeras cosas que hicimos Sí Ir a un tianguis Hombre, primer vlog que hicimos, bueno, que fue el tianguis Sí, el domingo, probando la barbacoa Sí, literal, y me trae muy buenos recuerdos, la verdad Y tengo muchísimas ganas de revivir y comer los ricos tacos de barbacoa Yo también, la verdad Porque están buenísimos Y con el consome, mojarlo Sí, sí, sí Y si a vosotros también os ha gustado, dadle un buen like, dejen algo bonito por los comentarios y suscríbanse Nos vemos muy pronto, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!